hola hola bienvenidos y bienvenidos a mi canal el día de hoy te traigo este maquillaje es una petición de sandra con muchísimo gusto sandra te traigo este maquillaje para ti y para todas ustedes espero les guste es paso a paso les voy a explicar las sombras como las aplique si tú quieres un maquillaje en especial déjame por aquí abajo en los comentarios y te lo hago con muchísimo gusto vamos a iniciar para que tú lo veas aquí ya voy a iniciar el paso a paso para que tú veas cómo hice este maquillaje aquí ya tengo este ojo terminado para que tú lo veas vamos a iniciar aquí tengo esta cintita para que se marque más en la parte de la orillita y se vea más marcado como está en la línea aquí vamos a iniciar para que tú veas lo primero que utilicé fue un primer ya lo sellé aplique este sombrita para sellarlo una sombrita un polvo color claro puedes utilizar en esta ocasión voy a utilizar esta paleta que es de beauty creation es volumen 3 es esta tiene estas tonalidades que son las que voy a estar utilizando vamos a iniciar para que tú veas te vuelvo a repetir el paso a paso ya estando mi párpado preparado ahora lo que voy a hacer voy a utilizar una sombrita que me va a ayudar que sea mi sombra de transición voy a estar utilizando este color como sombra de transición esta tonalidad tomo producto aplico y empiezo a hacer esto me gusta esta paleta porque tiene muy buena pigmentación nada más tomé poquito producto si te fijas y cuánto pigmento me gusta bastante te la recomiendo después te voy a hacer un vídeo de paletitas de sombras cuáles me gustan más cuáles te recomiendo ahí está ya aplicado no tomé más producto nada más con un toquecito hice esto y te fijas la intensidad quedó muy fuerte rápidamente en movimientos circulares hacia abajo hacia arriba o hacia un lado hacia el otro ya como tú le quieras decir haciendo esto después de ahí voy a pasar a utilizar otro colorcito aquí que va a ser un tono más oscuro que sería este con la misma brochita voy a tomar este producto primero utilice este ahora va a ser este es más oscuro tomé poquito producto si te fijas que oscuro se ve aquí también pongo si te fijas que pigmentación volviendo a repetirte lo mismo mira cómo quedó ahí es para darle profundidad aquí en mi ojito doy profundidad con poquito producto dando toquecitos y difuminando movimientos circulares ahí se va a tapar un poco lo que ya puse no quiero que se tape quiero que se vuelva a ver la misma tonalidad voy a utilizar otra vez la tonalidad anterior pero con otra brochita porque porque esta otra ya tiene el otro color se van a revolver y no se va a notar quiero que se revuelvan un poco que se combinen pero no quiero que se pierda uno y el otro voy a tomar producto así arriba donde está el otro voy a empezar a dar toquecitos o golpecitos haciendo esto para que para que se marque un poquito más y no se pierda se ve aquí arriba un poquito más claro son todos los parecidos pero cambia la intensidad si te fijas ahí se ve ya más clarito y aquí en el centro un poco más oscuro ahí pues ya queda en mi arco voy a poner un tono brillante que tiene aquí este color es un tono que se ve blanco pero tiene un brillo muy bonito si te fijas cómo me va a dar luz se ve muy distinto a este ojo que ya está terminado a este porque vamos iniciando tomo producto sacudo un poquito y hago esto wow te fijas qué diferencia ahí cambia inmediatamente cambia porque porque le da más luz hace que tu ojo se vea más abierto y más grande cuando pones tu pegado a tus cejas un tono claro o con brillo cambia mucho la intensidad y se ve más bonito el maquillaje ahí ya no quiero que me quede línea voy a tomar otra vez la brochita anterior para tratar de difuminar pero nada más dejar la luz ahí voy a hacer esto muy suavemente sin tomar más producto nada más lo que tenía la misma brochita hago esto para bajar la intensidad pero no quiero que se pierda la luz que puse y nada más hacemos esto así ahí estando listo ahora voy a poner un corrector en la parte de abajo para marcar cuenca es una cuenca marcada no muy exagerada pero es un poco marcada si te fijas aquí nada más me queda muy poquito ahora qué es lo que voy a hacer siempre te he comentado en todos mis vídeos cómo se hace la cuenca marcada cómo debes de hacerla cuando tú no tienes cuenca yo no tengo una cuenca porque mi párpado es caído es un poquito hinchado y se me pierde siempre les he explicado cómo se hace con este corrector voy a utilizarlo haciendo esto para marcar pones aquí en la parte de abajo volteas hacia arriba para que para donde pegue ahí va a ser tu cuenca aquí ni siquiera se nota al hacer esto volteo hacia arriba ahí se marcó te fijas ahí se nota ya marcado ahí ya está marcado ahora con una brochita plana voy a empezar a hacer esto voy a tomar un poquito de corrector puedo aplicar con la misma esponjita que tiene o con una brochita plana tomo producto hago esto empiezo a marcar donde quedó la línea empiezo a marcar ahí para que para que se haga mi cuenca para aplicar los siguientes tonos es muy importante cuando tú quieres hacer cuenca marcada que hagas esto si no la tienes si se te perdió este no se te nota ahí está voy a empezar a hacer esto para que para que no se me pierda y se vea la cuenca marcada y te lo vuelvo a repetir ahí se nota ya la diferencia haciendo esto con la brochita plana es muy importante la brochita plana para esto si te fijas no se necesita tanto corrector aquí ya hago un poquito hacia los lados para difuminar y trato de hacer así como presionando donde está la orillita de arriba para que se marque la cuenca ya después de eso debo de quitar producto no debo dejar tan cargado este corrector ahí no está tan cargado pero podemos quitar con una brochita una esponjita o con nuestro dedito como a veces yo les he dicho nada más presionas así para quitar el exceso de producto y si te fijas si queda poquito aquí en mi dedo y ya queda listo ahora de ahí que voy a aplicar voy a empezar a utilizar los tonos azules como les estaba diciendo al inicio este es un maquillaje que me hizo una petición sandra que quiere colores azules y le hice esta combinación espero le guste a ella y también a todas ustedes pueden dejar sus peticiones diciéndome qué colores o qué tipo de maquillajes les gustan más tomo la paleta esta de sombras voy a iniciar con el tono azul este es el tono azul más claro voy a tomar producto voy a empezar en la parte del centro haciendo así hago así para que para ayudar a que se vaya esté acomodando aquí la tonalidad en el centro porque porque voy a hacer nada más del centro hacia afuera el tono azul fuerte voy a poner dos tonalidades azules muy parecidas pero son un poco distintas tomo más producto y vuelvo a hacer esto vuelvo a reaplicar presiono para que se concentre ahí después de ahí difumino un poquito hacia el lado de afuera haciendo esto aquí como esta paleta también tiene este espejo puedo utilizar la paleta esta misma para hacer eso ahí por el otro lado de la misma brochita por un lado pones una tonalidad y por el otro lado pones la otra le das vuelta a la brochita y ahora voy a utilizar este tono que es más fuerte y más oscuro voy a ponerlo aquí empezando de la orillita hacia adentro haciendo así si te fijas casi se parecen pero este de la orilla no tiene brillo y en el centro si tiene brillo ahí lo que debemos de hacer es tratar de unir los tonos pero que no se vea línea que no se note marca que quede así no sé si están notando la diferencia ya después de ahí voy a utilizar otra brochita también plana voy a usar este tono que es el brillo citó esta tonalidad la voy a utilizar poniéndola aquí dando presión o presionando si te fijas es lo que me va a dar luz me va a dar luz porque quiero que se vea mi ojo más abierto que resalte pero ahí no quiero que se vea esa línea te fijas cómo se ve esa línea vamos a hacer esto suavemente como muy suavecito para hacer que se vaya difuminando y no se note y al mismo tiempo que estoy haciendo esto me va a ayudar para que el tono azul del centro se vea un poquito más clarito y se note la diferencia del del centro que de la orilla no sé si estás viendo la diferencia al hacer esto arrastrando pero así como muy suavecito con la brocha no fuerte me está ayudando a cambiar la intensidad del azul quiero que se vea distinto el centro este la orillita y también acá en mi parte de mi lagrimal ahí ya se está notando distinto me voy a checar un poco más de cerca con ustedes estoy este viendo de lejos y ya cuando le hago así checo más cerquitas para ver si cómo se ve cómo se está notando la diferencia esta paleta me gusta bastante nada más que es un poquito polvos pero también sabes que debes de hacer tomar el producto sacudir en tu dedo y se cae el exceso y no hay problema aquí me quedo un poquito polvosito que es lo que debo de hacer sacudir también con una brochita y no pasa nada lo más importante es cómo pigmenta una paleta de sombras no que si es tan polvosa no es tan polvosa porque si no tiene buena pigmentación de que te sirve ni siquiera polvo va a soltar porque ni siquiera te pinta o ni siquiera se nota ahí ya se notó la diferencia nada más lo que vuelvo a hacer es tratar de que no se note la línea de aquí para que se vea difuminado y se vea iluminado ahí ya cambió y ya se notó la diferencia ahora ahí que es lo que voy a hacer voy a tomar otra brochita para poner en la esquinita un tono oscuro te fijas que aquí ya se ve con más profundidad voy a poner un tono negro voy a utilizar un tono negro que me ayude a que se vea con más profundidad más definido ahí se nota muy diferente este ojo a este ojo te fijas me gusta más cómo se ve la profundidad aquí a ti cuál te gusta más aquí lo que voy a hacer es que hago esto nada más en la esquinita haciendo esto para darle más profundidad y luzca más estos tonos ahí se nota muy diferente vamos a checar a ver cómo se ve ya más de cerquita siempre me gusta checar tengo un espejo aquí a un ladito pero tengo un espejo para estar de cercas y ver la diferencia es muy importante cuando tú te maquillas checar tu maquillaje este de lejos cómo es cómo te van a ver las personas cuando tú estás maquillada cómo es cómo te vas a ver tú así de cerquitas nadie va a estar así contigo así como tan fijamente hay personas que a veces si son así pero no no vamos a estar tanto así entonces es muy importante cómo te están viendo mirando no sé como tú digas las personas así de lejos entonces tienes que fijarte cómo se ve tu maquillaje de retirado y de cerquitas a mí me gusta checar de las dos formas al espejo de acá volteo así y aquí ya cerquitas checo también aquí ahí ya se ve parejito cambió muchísimo cuando puse este tono negro si te fijas ahora nada más tengo que checar que tenga la misma intensidad es muy importante que cheques las intensidades a veces nos queda un ojo más fuerte el otro más bajito y no nos fijamos a veces nos quedan parejos tenemos que checar eso es muy muy importante puse con una brochita muy delgadita si te fijas esta brocha es de doble punta con esto apliqué el otro tono y con esta delgadita apliqué la esquinita ¿para qué? para que no llegue hasta arriba porque no quería hasta acá nada más quería aquí la esquinita si te fijas aquí se ve el otro tono todavía el cafecito ahí ya se ve perfectamente me gustó cómo quedó ahora de aquí voy a pasar a utilizar un delineador aquí te voy a decir un tips aquí no sé si te fijas que aquí se ve oscuro porque lo negrito me llegó hasta aquí ahorita voy a quitar esta cintita y al momento de quitarla voy a limpiar ahí si te fijas cómo queda marcado con la cinta queda muy distinto aquí voy a utilizar un cotonete este para quitar lo negro de aquí de abajo no quiero que aquí me quede tan negro ahí ya queda listo ahora voy a utilizar un delineador este me gusta bastante y es muy económico es 360H no voy a hacer delineado que sale este el piquito hacia afuera la colita hacia afuera ¿para qué voy a hacerlo? si no se va a notar porque le puse negro aquí nada más voy a hacer el delineado que llegue este de aquí hasta la orilla y es todo nada más para que dé como profundidad a mi ojo ahí ya está listo un delineado súper sencillo nada más para que la mirada se vea distinta ahora de aquí voy a pasar a limpiar esta parte porque se ve un poquito manchadita no sé si notes por ahí como poquito manchado voy a utilizar el mismo corrector que utilicé este de Natura aplico aquí poquito corrector no tan exagerado con esa cantidad es suficiente para limpiar esa zona puedo tomar una brochita, una esponjita o las dos cosas yo voy a utilizar las dos cosas para limpiar hago esto me voy hacia arriba para que quede más limpio todavía ahí después de limpiar aquí con la brocha voy a utilizar una esponja pequeña para quitar el exceso si dejo exceso de corrector aquí se me van a marcar las arruguitas se va a notar aquí más más arrugadito o algo así es muy importante sellar perfectamente el corrector voy a tomar esta esponjita que está pequeña está previamente humedecida voy a empezar a hacer esto doy golpecitos, golpecitos para hacer que se impregne muy bien el corrector al estar haciendo esto se quita el exceso y se sella mejor pero de todas maneras tengo que utilizar un polvo traducido para que selle mi corrector voy a tomar con la misma esponjita polvo translúcido presiono y lo aplico tomo más, presiono y lo aplico nada más en esta parte para que se selle muy bien ahí ya está listo ahora voy a pasar a poner la tonalidad de abajo en mis pestañas inferiores con una brocha delgadita voy a utilizar esta ya está manchada porque hice este ojo voy a utilizar la tonalidad que utilicé arriba los dos tonos en la orillita pongo el tono blanco en la orillita aplique el tono blanco y ahora voy a aplicar este tono el del centro que es el azul más clarito con la misma brocha tomo el azul un poquito más oscuro y aplico así para que se vea distinto ahí ya está ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar un lápiz adentro de mi línea del agua si te fijas se ve muy distinto a este ojo a este ojo ¿por qué? porque aquí no tengo ningún lápiz a veces es muy importante aplicar un lápiz negro depende tu gusto pero si quieres que tu ojo se vea más abierto que se vea la mirada más bonita o los ojos más grandes utiliza dentro de la línea del agua un lápiz blanco voy a utilizar este de la marca NYX me gusta mucho detengo un poquito aquí y aplico si te fijas que diferencia ya se notó se ve el ojo más grande más bonito después de ahí voy a pasar a poner mi pestaña postiza porque en este lado ya la tengo ahora voy a poner mi pestaña y luego máscara de pestañas en las pestañas inferiores es muy importante cuando tú aplicas pestañas postizas que te pongas máscara de pestañas muchas personas a veces no se ponen máscara de pestañas y como que no lucen igual las pestañas aunque tengas poquitas pestañas en la parte de abajo aunque estén pequeñitas cuando ya aplicas máscara de pestañas de todas maneras se ve diferente el ojo aquí ya tomo la pestaña y la aplico para que ya quede listo también este ojo con la pestaña aquí después de aplicar la pestaña tenemos que asegurarnos de que quede perfectamente checarla y presionar para que quede muy bien pegada aquí presiono y me aseguro de que ya esté lista ahí si te fijas ya está la pestaña también lista ya está aplicada ahora aquí voy a poner mi máscara de pestañas como te estaba platicando las pestañas inferiores es muy importante aquí no tengo y aquí si tengo no sé si noto la diferencia ahora voy a aplicarla aquí haciendo esto se hace para un lado para el otro para que para que las pestañas se vayan acomodando y se vayan viendo distintas te fijas como va cambiando la importancia de aplicar máscara de pestañas puedes dar una aplicación o dos ya como tú decidas ahora aquí voy a poner abajo máscara de pestañas para que mis pestañas naturales como siempre te digo se peguen con las pestañas postizas no quiero que se vea una pestaña abajo y luego la pestaña postiza arriba tienes que checar eso y también fijarte de ladito que no se te vea tu pestaña y la pestaña postiza porque no se ve bonito no luce y se nota este muy claro que traes pestañas postizas ahí ya está si te fijas ya se notó la diferencia en los dos ojos ahora de aquí voy a pasar a aplicar mi rubor mi contorno iluminador mi labial y regreso con ustedes me imagino que ustedes ya saben todos estos pasos si les interesa que aplique todo aunque sea el video largo quieren que aquí me aplique con ustedes el contorno el rubor el iluminador el labial todo eso quieren que lo aplique aquí paso a paso déjenme aquí abajo en los comentarios o fuera de cámaras aplico eso y regreso con ustedes ya con el maquillaje terminado lo más importante es en esta ocasión los ojos en otra ocasión si ustedes quieren las hago paso a paso desde cero para que ustedes vean en esta ocasión ya traía maquillaje te voy a mostrar cuál es el maquillaje la base de maquillaje que traigo es esta super stay de la marca Maybelline 24 horas es esta y es la que traigo el día de hoy es esta base de maquillaje después les voy a hacer bases de maquillaje favoritas en uno de los videos para recomendarles cuáles me han gustado más para mi tipo de piel que es mixta cuál me gusta más cuál tiene mejor cobertura cuál tiene menos cobertura y todo eso para que sepan más a detalle voy a terminar lo que me falta y regreso con ustedes aquí ya está mi maquillaje terminado te voy a mostrar los productos que utilicé para que tú veas cuando ya está mi maquillaje terminado apliqué esta base de maquillaje de la marca Maybelline super stay esta es la que utilicé y luego apliqué este rubor de Bisú frambuesa y utilicé este iluminador de Adara es el que traigo el día de hoy utilicé este contorno y luego utilicé este labial de Prism Formula es el labial que utilicé el que traigo son los productos que utilicé que apliqué fuera de cámaras para que tú sepas qué fue lo que utilicé de todas maneras cualquier dudita cualquier cosita aquí abajo en los comentarios espero te haya gustado este maquillaje y me dejes tus comentarios si te gusta que te haga más maquillajes cuéntame para saberlo pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado te invito a que te quedes te suscribas me regales tu dedito arriba y nos vemos hasta la próxima